Bien, ya hace solo unos minutos se ha difundido un comunicado de prensa del estudio Javier Valle Riestra, abogados que solía representar al ex presidente Alejandro Toledo. Ellos han señalado que en las primeras horas de la mañana de hoy por vía telefónica acordamos con el doctor Alejandro Toledo a poner fin a los servicios que estuvimos brindándole desde mediados del año 2013, atendiendo a razones de índole estrictamente contractuales. Pondremos en conocimiento de las autoridades competentes dicha decisión el lunes 6 de febrero. Nuestra firma ha decidido no dar ninguna declaración a la prensa sobre nuestro excliente por responsabilidad profesional.